Amigos, continuamos, volvemos a hablar de la Fexco, porque las diferentes avícolas han aprovechado este encuentro empresarial para ofrecer el huevo a un precio cómodo, tomando en cuenta los precios elevados que estuvimos viendo en días pasados. Entre las diferentes ofertas disponibles a la población en la Fexco 2023 está la venta de huevo con un precio bastante atractivo, teniendo en cuenta la coyuntura y el precio en los centros de abasto. Pues este producto se vende a 25 bolivianos el maple de primera en el stand de la Vica o la Modelo. Está en una oferta súper especial, ya que el huevito es de primera, comentarles que la docena está en 10 bolivianos y el maple de huevo está en 25 bolivianos. El precio está en un precio súper, súper promocional, muy bueno, entonces la verdad es que estamos con mucho éxito. En el caso de Rolón, venden el maple también a 25 bolivianos, aunque en una presentación diferente, pero con dos huevos de regalo. Súper, súper oferta, súper promoción que vienen a hacer dos presentaciones de 12 unidades, que serían 24 más 6 huevos, 30 y 2 de regalo, 32 bolivianos por solamente 25 bolivianos. Se está llevando 32 huevos por solamente 25 bolivianos. En ambos casos señalan que el precio tuvo tan buena recepción que prácticamente acaban su estocadiario. Este tipo de ferias promueve, promueve el apoyo a todas las empresas nacionales y más una como nosotros, que somos una industria ya de muchos años. Todos los días se está acabando, así que tienen que venir a reservar aquí su bebito. Estamos en el pabellón Bolivia, en el número 1 y los esperamos aquí en Abícola Modelo.